Hablando de fascismo y sionismo y de Israel, no me puedo retirar de esta entrevista que agradezco en nombre de Telesur sin preguntarle un tema que estaba, digamos, en pleno desarrollo, como decía Walter, que es justamente la denuncia que se pudo constatar de un pago que hizo el gobierno de Iván Duque, que es heredero de la narcopolítica de Álvaro Uribe, justamente con dinero del narcotráfico, 11 millones de dólares que supuestamente compraron, con eso compraron un sistema de espionaje virtual, que un celular de estos puede estar siendo utilizado para explorar las conversaciones suyas o las mías. Y entiendo que Iván Cepeda, un senador, parece que va a hacer una demanda a Duque por este hecho que ya está comprobado. Un senador incluso ha sugerido que haya una cumbre de presidentes de Venezuela, Colombia y México, porque se supone que hubo espionaje a los tres gobiernos, además de espiar a los líderes sociales colombianos. Entonces, además fue comprado a una empresa israelí. O sea, que parece que todo está conectado. Todo está conectado, claro que sí. Nosotros denunciamos en su oportunidad los crímenes sangrientos que cometió Iván Duque dentro de Colombia con el llamado estallido social, la protesta social. Detrás del asesinato de los jóvenes que se llamaban de la primera línea, tanto en Cali y Medellín, en Bogotá, estuvo Iván Duque. Sé lo que te digo, porque nosotros sabíamos muchas de las cosas que pasaban en el Palacio de Nariño, gracias a que había gente allí, honorable, que estaba en contra de esos crímenes. Él estuvo detrás de todos esos crímenes. Luego él compró este sistema Pegasus. Nosotros fuimos advertidos porque él tenía acceso a teléfonos de importantes líderes políticos, sociales, civiles, militares y policiales de Venezuela. Y estuvo detrás apoyando en su época a Juan Guaidó para un asalto violento, un golpe de Estado en Venezuela. Lo que pasa es que en Venezuela no han podido ni podrán con nosotros. Pero nosotros estuvimos informados en tiempo real de cómo se utilizó para conspirar y tratar de matarnos. Iván Duque estaba detrás de los planes para intentar matar a importantes dirigentes políticos, sociales, militares de la revolución bolivariana. Y en especial una persecución contra mi persona, una obsesión, un hombre que vive de obsesiones, es un tipo muy asesino, muy criminal y vive de obsesiones. Igualmente, en su momento lo denuncié, por ahí debe haber quedado, en la nube, como llaman. En su momento denuncié la participación de Iván Duque en el asesinato del presidente Joveneo de Haití. Y en su momento trataron, en las primeras de cambio, después del asesinato, desde Colombia, en la revista Semana, Vicky Dávila, que participaba y conocía de toda la información de Pegasus y la utilizaba para sus trabajos periodísticos, que no son trabajos periodísticos, sino son trabajos de guerra psicológica, Vicky Dávila, en la revista Semana, sacaba cosas que le proporcionaba Iván Duque del sistema de espionaje ilegal y corrupto Pegasus. Ahora es candidato. Sí. Entonces, en su momento lo denuncié. Ellos, en las primeras de cambio, intentaron hacer ver como que estaba Venezuela involucrado. Es el pueblo de Haití que captura a los sicarios de nacionalidad colombiana, miembros del ejército y de la policía colombiana, los captura y en pocas horas se sabe la verdad. Los sicarios, más de 30 que mataron al presidente de Haití, son de Colombia. Y luego se sabe que esos mismos sicarios habían hecho otras operaciones en Sudamérica y que respondían al Palacio de Nariño. Si se hiciera una investigación seria, de carácter internacional, si la Fiscalía de Colombia hiciera esta investigación, encontraría los lazos del Palacio de Nariño, Iván Duque, con el asesinato del presidente de Haití, quien había tenido un conflicto con intereses en narcotráfico colombiano y lo mandaron a matar. La Palacio de Nariño era una máquina de crímenes y asesinatos y de espionaje. Así que nosotros hemos sido víctimas. Hoy he visto el escandalazo que hay en Colombia sobre el sistema Pegasus. Muchas de las cosas que he leído son ciertas. Y Colombia, Venezuela, todos nos preguntamos, ¿en manos de quién está ese sistema de espionaje? ¿Para qué está siendo utilizado ahora? Yo sí sé. Está siendo utilizado para tratar de derrocar al presidente Petro de manera simultánea y tratar de manera simultánea de hacernos un daño en Venezuela. Y si lo que nació en narcotráfico, entonces, ¿quién está detrás de esto? Bueno, yo vengo denunciándolo. Hoy este escandalazo del Pegasus en Colombia coincide precisamente. El plan para derrocar o asesinar al presidente Petro lo dirige, lo financia, los mismos con el plan fascista para tratar de llenar de violencia a Venezuela, tratar de derrocar al gobierno revolucionario o tratar de matar a los líderes del proceso revolucionario venezolano. ¿La CIA? Siempre la CIA. Borns, claro que sí. Yo lo he denunciado. Siempre la CIA. Siempre la DEA. Siempre el FBI. Es que lo he denunciado. La CIA tiene un búnker en Bogotá. La DEA tiene un búnker en Bogotá. Y el FBI tiene un búnker en Bogotá. Y desde allí buscan sicarios. Desde allí buscan mercenarios. Pero es que tenemos las pruebas suficientes. Las tenemos desde hace mucho tiempo. Y Venezuela... Pregúntate tú, Luis Guillermo, ¿cómo logramos pasar los cuatro años de Duque? Porque sabemos defendernos y porque allá en las instituciones, en Colombia y en el pueblo colombiano, hay mucha gente que ama a Venezuela y quiere la paz para nuestro país. La paz en Colombia, la estabilidad política en Colombia es la paz y la estabilidad en Venezuela y viceversa. Así que este escandalazo que hay del tema Pegaso, como decimos en argot beisbolístico venezolano, pica y se extiende. Y nosotros vamos a seguir denunciándolo porque queremos paz, respeto a la democracia y estabilidad en Colombia. Gracias por ver el video.